Muy bien, segundo bloque para estos 8 kilómetros. Aprovechando allí, como vemos, el primero que va a uno de los sectores donde hay una tranquila, pasar por entre los alambrados, decía, agradeciendo por allí a todas las empresas y amigos que colaboraron en esto, especialmente a la gente de Atalaya, agradeciéndole a todos los amigos de los distintos grupos por allí que estuvieron en Chascomús. Aquí tenemos otro de los locales, a Itofani que va a esta parte. Para estos chicos que están acostumbrados al atletismo, esto también se utiliza un poco, digamos, como entrenamiento. Y agradecerles también a ellos que le dijeron que sí a esta competencia. Lo tenemos a Marianito Lebrero. Al principio del programa les dije, para los que no estuvieron, para los que estuvieron, que se vuelvan a ver, mirá qué manera distinta de cruzar por allí en el lugar. Me parece que Mariano tiene más experiencia en esto de las carreras múltiples. Julián Gómez, uno de los veteranos, hombre que en su momento fue el mejor deportista de Chascomús, premiado con el premio Oborne de Oro, que sigue por allí, no solo participando también, sino colaborando, decíamos, con su esposa, por allí en la parte de las clasificaciones, junto con la esposa de César, que estuvieron trabajando con Jerónimo Paez Bruno, por allí, ahí les decía, yo ves, la colaboración de la gente que si bien no estuvo en la competencia, le dijo que sí a esta propuesta, y bueno, y estuvieron allí. Para hacer más interesante todavía, para hacer más importante todavía, la gran fiesta del aniversario de la fundación del aeródromo, del aeroclub, que organizó la gente de la Escuela de Vuelos de Chascomús. Por ahí está uno de los hombres de La Plata, Franco, que está acompañando a Matías, a Matías Alfonso, lo está acompañando, este es un hombre que no competía, pero que vino, por allí fíjense ustedes, para acompañar a su amigo, con la hidratación también, ayudándolo, dijo, no voy a competir, pero sí voy a acompañar, esto es muy importante, mirá, distintas maneras de por allí sortear los obstáculos. Recordamos que eran 8 kilómetros, fueron muy ponderados, por allí muchos de los chicos que estuvieron de afuera, dijeron que el marco era muy lindo, que el paisaje era maravilloso, y que el circuito que había marcado, estuvo trabajando dos días allí, hasta altas horas de la noche, y muy temprano el domingo, César, en francés, y agradecerle a los chicos de la comunidad lauceana, por allí a Baní, a su esposa, Manny, también que estuvieron colaborando en todo esto, haciendo por allí los puestos de hidratación, la marcación del circuito, decíamos muy, pero muy ponderado. Ojalá que se pueda repetir y que, por supuesto, la podamos hacer crecer también a lo que es competidores a esta carrera. Ahí nos quedamos con algunas imágenes, para que se vayan viendo, como decíamos al principio, los que estuvieron, que puedan disfrutar de lo que ha sido esta fiesta del Aeroclub de Chascomús, los 24 años de su fundación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí estamos, ya con los últimos tramos. Aquí la entrada nuevamente, porque fue, esto es un sector de la Ruta 20, y por el costado del alambrado, en el costado del alambrado, corrían entre la Ruta 20 y el alambrado del Aeroclub local. La gente, ahí estamos en la tranquila de entrada, con muy buena ventaja, muy tranquilo, como lo vemos sobre el segundo, a Luis Mariano Reynoso. Reynoso que iba a emplear un tiempo de 25 minutos, 11 segundos, 53 centésimas, para imponerse como el ganador de esta competencia. Sobre Jorge Tofani, los dos hombres que decíamos al principio nos representan habitualmente en carreras de atletismo fuera de nuestra ciudad, que emplearía un tiempo de 27 minutos, 13 segundos, 82 centésimas, con una diferencia con respecto al primero de 2 minutos, 2 segundos. Aquí lo tenemos también a Julián Gómez, otro de los que va entrando, lo veíamos antes a Mariano Lebrero, en los últimos tramos, los últimos 200, 250 metros de competencia para ellos, otros que vienen llegando también, otros que ya vienen ingresando al sector del Aeroclub. Nuevamente destacar el trabajo de César Francés, el hombre de Hito 56, que organizó esta competencia realmente sin casi tiempo. Y aquí teníamos la gente de La Plata, como veíamos, y de Citibel, ahí está Matías, acompañado por Franco, que no venía en competencia, pero que hizo toda la carrera acompañando a su amigo. Creo que no hay futuro sin familia, no hay familia sin seguridad. Y no hay seguridad si no hay empleo, educación, salud para todos. Estoy convencido de que este es el momento para terminar con la mala política. Llena de vivos, que nos llenan de muertos. ¿Podemos cambiar todo lo que nos hace mal? Necesitamos un argentino más otro. No un argentino contra otro. No un argentino contra otro. Si pensás igual que yo, lo hacemos. 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 Lo hacemos.